Bueno, si ustedes creían que GT7 era un juego que podían jugar offline Hoy nos encontramos con la sorpresa de que los servidores de Polyphony estaban en mantenimiento Y pues que no podíamos jugar completamente GT7 Entonces, si ustedes creían que podían jugar completamente offline La respuesta es no Y aquí en Quesadilla Racing vamos a hacer el review de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el modo offline Entonces, quédense aquí con nosotros y nos vemos en un momento Entonces, como la notificación esta que tenemos allí nos muestra Solamente podemos ir al Arcade Mode y en el World Circuit y el Music Rally Todo lo de Sport y todo lo demás, todo, todo, todo lo demás no es accesible La parte del Music Rally no la vamos a cubrir porque nos parece, lo odiamos, no nos gusta por todo el ruido que genera la música Entonces, vamos a ir al World Map Entonces, como pueden ver, todo está en grisecito Entonces, quiere decir que no es accesible Entonces, si ustedes pensaban que, bueno, no puedo jugar Sport Mode, pero al menos puedo seguir mi carrera No ¿Puedo hacer liberties? No ¿Puedo lavar mi carro? No, no puedes lavar tu carro ¿Puedo cambiar la pintura y hacer algo más? ¿Ponerle un wing? No No, no puedo hacer absolutamente nada ¿Puedo hacer la licencia? No ¿Puedo hacer una emisión? No ¿Puedo tomar fotos? No ¿Puedo buscar cosas? No ¿Puedo hacer otra cosa? No Lo único que puede hacer es ir al World Circuit y ver el Arcade Mode Entonces, vayamos allí y vamos a ver qué hay por allí Entonces, entramos ahí al World Circuit y podemos ver que tenemos ahí un menú de Single Race Tenemos autos y tenemos circuitos Entonces, pueden ser Single Race, Time Trial o Dream Trial Pero no les va a guardar nada, o sea, si ganan créditos, olvídense que ganan créditos También podemos ir a escoger diferentes autos Es una selección de autos que tiene por allí ya por default Fixed Entonces, es muy similar a lo que había del Fixed de GT Sport Entonces, aquí pueden escoger una variedad limitada de autos Y, bueno, escogerlo con la carrera que ustedes quieran En cuestiones de circuitos, tenemos aquí también una selección que creemos que es Fixed Coincide mucho con lo que tenemos al día de hoy Porque no tiene los circuitos que no tenemos y tiene los que creemos que ya tenemos Pero supongo que es también Fixed Entonces, es un cierto número de circuitos que pueden usar Entonces, la selección no está tan mal, o sea, obviamente es totalmente mucho menos de lo que existe en el modo normal En el caso de Single Race, pueden seleccionar el número de vueltas Pueden seleccionar si quieren Roller Start o Grid Start El número profesional, si quieren que sea Professional, Beginner o Medium Entonces, tiene algunas selecciones muy similares a las que tendría un juego a lo mejor limitado de Arcada, Arcade, de Sim Racing Entonces, no está mal para pasar el rato, unos 10, 15 minutos en lo que haces otra cosa Pero definitivamente es una experiencia bastante limitada comparada con En cuestión de gameplay, pues es básicamente lo mismo que en modo normal online Vimos ahí un poquito de la Mist, que se ve un poco pixeleada Pero no sabemos si es porque apenas lo acabamos de notar, estamos más cerca del monitor Y es algo que sucede en el PlayStation 4 Slim, que es el que estamos probando aquí Con el Pro no lo habíamos notado Claro, ahorita tenemos el monitor muy cerca porque estamos jugando con el control, no con la Wii Y fue lo único que notamos Fuera de eso, es exactamente igual O sea, las carreras son idénticas, o sea, no hay mayor diferencia Entonces en el Play Mode está todo bien Igual en el Play, en los Replays, entonces aquí vamos a ver el Replay Se pueden cambiar las cámaras, se puede hacer básicamente todo lo que normalmente harías en un Replay normal Aquí el Replay panorámico, etc. Entonces tampoco hay mayor diferencia en el Play, o sea, en la parte del juego per se Pues no hay diferencia, ¿no? La mayoría o la gran diferencia es de las cosas que puede hacer Que como decimos es súper, súper, súper limitado Y aquí la pregunta no es qué tan crappy o qué tanto apesta el modo offline El cual apesta, pero pues no apesta tanto, ¿no? Entonces para tener una experiencia de una hora o una cosa así Y pasar el rato, pues está más o menos bien, o sea, no está tan mal Pero la pregunta es, si estamos en un juego que es mayoritariamente offline O sea, hay un componente offline bastante fuerte ¿Qué debe hacer Polyphony para darnos esa experiencia? Y bueno, que solamente cuando tienen que hacer mantenimiento de servidores Podamos tener, poder seguir jugando Y también entra, ¿qué pasa el día de mañana cuando Polyphony decida cortar los servidores Y ya no dar más servicio? Bueno, adiós tu juego Eso a lo mejor pasa en unos 3, 4, 5 años Dependiendo de cuando salga GT8 Y cuando Polyphony decida dar todo de baja Pero creo que hay un componente tecnológico importante aquí Y una buena oportunidad para Polyphony Que de arreglar esto Y de alguna manera poder tener las dos cosas O sea, tener un servicio online y un servicio offline Y tienen que cambiar los servidores Pues hacerlo de cierta manera Que no te afecte a los usuarios O sea, imaginen al día de hoy que Twitter Facebook, Google o YouTube Les dice, bueno, vamos a dar de baja a los servidores Tenemos que hacer un mantenimiento de software Y el servicio va a estar de baja durante 6 horas Es totalmente inadmisible, ¿no? Entonces, creo que aquí va por un camino igual O sea, esperaríamos, bueno, mejor no tener Sport Mode Pero esperaríamos que el estado del juego se siga manteniendo Que siga habiendo cierta infraestructura Que mantenga el estado del juego Y que podamos seguir usándolo, ¿no? Entonces, pero pues es la realidad de los juegos ahora Al día de hoy, ¿no? Entonces, tiene un componente online muy fuerte Y si este componente online falla Pues, adiós a tu juego Entonces, pues esto es GT Sport en offline mode Apesta, sí, no tanto Pero la experiencia creo que sí Deja mucho que desear de polifuena y digital Y pues ojalá algún día Encuentren alguna manera de proveer Servicio mientras están actualizando servidores Digo, es algo que las compañías de software Y de tecnología Saben hacer perfectamente Y pues no es imposible, ¿no? Es solamente un componente de ingeniería Que hay que hacer allí Entonces, Polifony Si necesitan ayuda Echenles una llamada Ahí están los links Y pues les podemos ayudar A ver cómo resolvemos esto Y bueno, pues ya más en serio Y bueno, lo otro también era un poco en serio Pero, bueno, si les gustó el video Pues denme un like Un subscribe Y pues nos vemos pronto Muchísimas gracias Y esperemos que puedan acceder GT7 en modo completo Dentro de, pues, algunas horas Yo creo que para que cuando este video salga Ya el modo normal está de vuelta Entonces, de nuevo, muchas gracias Y nos vemos en otro video De Quesadilla Reiki Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias!